Teleantioquia presenta, en el marco de la celebración del Día del Periodista, Foro, Responsabilidad Social en los Medios de Comunicación. Muy buenas noches y bienvenidos a este especial, Responsabilidad Social en los Medios de Comunicación, un espacio que abre Teleantioquia para que debatamos, planteemos los diferentes escenarios y conozcamos qué es lo que están haciendo los medios de comunicación y sobre todo la responsabilidad que deben tener con el público objetivo y con las personas que ven sus contenidos. Eso es lo que vamos a ver hoy acá, Responsabilidad Social en los Medios de Comunicación y tocaremos temas específicos con nuestros invitados. Primero hablaremos de qué es Responsabilidad Social y cómo se entiende. También tendremos un espacio para hablar sobre el papel que cumplen los medios, no solamente como transmisores de la información, sino también como empresas que deben garantizar su sostenibilidad. Hablaremos también de las redes sociales, de las plataformas digitales y la responsabilidad que deben tener la Academia para poder capacitar a las futuras generaciones para el manejo de las redes sociales y de las plataformas digitales. Hablaremos también de los contenidos negativos en los mensajes que tienen los medios de comunicación y por supuesto también tocaremos un tema que se ha tocado en los últimos meses y es la solicitud del Presidente de la República para que los medios de comunicación tengan cuidado con los contenidos de las cámaras de seguridad en el momento de transmitir la información. Bueno, hoy nos acompañan tres importantes invitados, representantes de la Academia en la Ciudad de Medellín. Les damos entonces la bienvenida a David Hernández García, decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Bienvenido David. Muchas gracias Luis Horacio, gracias a Tele Antioquia por invitarnos hoy en el marco de la celebración del Día del Periodista para hablar de estos temas tan importantes para nuestra sociedad. Muy bien David, vamos entonces también a saludar a Diego Fernando Montoya, jefe del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Afil. Diego, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias Luis Horacio, también muchas gracias al canal por esta invitación y aquí estamos dispuestos un poco a hablar del tema que ya se presentó. Muy bien Diego, y saludamos también a Juan Manuel Muñoz, coordinador del área de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en la Facultad de Comunicación Social. Juan, bienvenido. Gracias por la invitación, un saludo para todos los televidentes, para el público en general y dispuestos a tratar este tema tan importante sobre la responsabilidad y el ejercicio periodístico. Muy bien, a ustedes muchas gracias y por supuesto a nuestros televidentes muchas gracias y vamos a dejar las reglas claras de este foro y de este especial. Vamos entonces a plantear unas preguntas. Cada uno de ustedes va a tener dos minutos para responder esta pregunta, después vamos a tener un minuto aproximadamente para reformular nuevas preguntas, para que las debatamos, para que las hablemos, para que saquemos conclusiones. Adicionalmente podremos sacar una nueva pregunta de lo que ustedes estén respondiendo y finalmente al final de este especial vamos a sacar unas conclusiones y vamos a dialogar sobre estas conclusiones. Podemos comenzar entonces, ¿cierto? Comencemos entonces a hablar de responsabilidad social en los medios de comunicación. Y lo primero que vamos a hablar es, cuando hablamos de responsabilidad social en los medios de comunicación, ¿qué entendemos por responsabilidad social en los medios de comunicación? Porque muchos de nuestros televidentes pueden decir, ¿qué es responsabilidad social para un medio de comunicación? David. Bueno, lo primero que hay que plantear es que el concepto de responsabilidad social, Luis Horacio, no es un concepto que nace específicamente para los medios de comunicación. De hecho, es un concepto que resurge después de muchísimas discusiones en el campo empresarial y social, después de las grandes discusiones sobre la ética profesional, sobre los decálogos de cada una de las profesiones y más recientemente sobre la tarea que tienen las empresas de garantizar un desarrollo sostenible. Digamos que hace unos 10, 20 años comienza a reactivarse la discusión sobre la importancia que las empresas sean conscientes de los impactos que generan sobre sus grupos de interés y esa discusión aparentemente solo empresarial e industrial, pues permea nuevamente a todas las profesiones. Hablar de responsabilidad social en los medios de comunicación es mantener vigente la discusión que se ha dado a través de la historia sobre el impacto que tiene la prensa, los medios escritos, televisivos, más recientemente los medios digitales, sobre la creación de opinión pública, el efecto que tiene sobre las decisiones de los gobernantes y adicionalmente el efecto que tiene sobre la comunidad en general. Es decir, que estamos sobre una discusión con un concepto relativamente nuevo, pero que tiene muchísima historia y que permanentemente tiene que ser revisado no solo por los periodistas, sino por las organizaciones dedicadas a la creación de contenidos. Diego, cuando hablamos entonces de esta responsabilidad social, ¿la gente lo puede mirar de una forma diferente, acorde con el estrato socioeconómico, con la cultura, con la educación, con su forma de pensar, con lo que ha recibido en su familia? Yo creo que sí, en la comunicación desde hace mucho tiempo, en la historia de la comunicación se ha hablado justamente de esos debates de la meditación del mensaje y como la, digamos, dependiendo la ideología, dependiendo la educación, el estrato, todo ese tipo de circunstancias que afectan al individuo, pues obviamente la información va a tener distintos impactos. Yo creo que es importante un poco lo que planteaba también Javier ahí, con el tema de responsabilidad social y que va ligado a eso que usted pregunta, y tiene que ver cómo si en los años 40 del siglo pasado, con estos informes que hicieron en los Estados Unidos, la Universidad de Chicago, el informe Hitchens, específicamente empezaron a preguntarse justamente sobre eso que estamos aquí preguntándonos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la responsabilidad social de los medios de comunicación? Cuando se empezó a identificar que estaba pasando algo que pareciera ser que hoy sigue pasando, y es que medios de comunicación que dependían absolutamente de las empresas publicitarias, medios de comunicación que dependían de unos monopolios empleados de la comunicación, periodistas que por cuidar su trabajo tenían que, digamos, no decir todo lo que se debía decir o no ser absolutamente objetivos, entonces digamos que ahí empieza a gestarse eso que hoy hablamos de la responsabilidad social. Otros informes que pasaron más adelante, en los años 80, el informe de Matt Breach, donde estuvo de hecho García Márquez ahí presente, también es muy importante, porque empiezan a pensar en los aspectos específicos de la ética del periodista, que es un poco más ligado a cómo generar una información mucho más amplia, mucho más completa, plural, digamos que eso intentaría un poco reducir esos impactos, de eso que se preguntó inicialmente con las audiencias. Muy bien, muchas gracias. Juan, en la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿cómo ven la responsabilidad social en los medios de comunicación? Bueno, la responsabilidad social en el ejercicio periodístico, hay que aterrizar el concepto que mencionó el profesor David en un sentido constitucional. La Constitución Política de 1991 establece el derecho de información y señala específicamente la responsabilidad con la que debe cumplirse el ejercicio periodístico, exige contenidos con veracidad e imparcialidad. De entrada, ya hay un mandato constitucional que de por sí hace que el profesional de comunicación social periodismo tiene un deber frente al grupo social, es un deber con la información, es un deber que tiene con la comunidad y es un deber con los principios democráticos. Y yo creo que es la Constitución Política de 1991 la que señala entonces el camino que debemos seguir en la academia, en el ejercicio periodístico, en la formación de nuevos comunicadores, de nuevos periodistas, de tratar de establecer que sean personas íntegras, en un ejercicio ético, serio, responsable, que sean comprometidas con los principios democráticos, que defiendan los intereses generales por encima de los intereses particulares. Yo creo que acatando ese concepto de responsabilidad social, desde el punto de vista jurídico, podemos tener ya un derrotero para seguir en la formación ética de los futuros profesionales que tenemos hoy en las academias. Es el ideal y así ya queremos apuntar todos los que trabajamos también en la academia. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a medir esta responsabilidad social y mediar sin que crucemos esa delgada línea donde se llega hasta la censura? Iniciemos con Diego esta vez. La pregunta más difícil, la de la medición, la que hemos discutido previamente, porque es muy difícil medir específicamente eso. Pero creo que hay un concepto que no podemos perder de vista, es el de la autorregulación, que es diferente al de la censura y que nos podría ayudar un poco a estar en esa, como usted bien la llama, delgada línea entre la censura. Y la autorregulación tiene que ver justamente con ese periodista integral que sabe que hay cosas que lo trascienden, porque obviamente yo como periodista pues también tengo ideologías, tengo aspectos que me pueden afectar frente a una información que estoy transmitiendo, pero eso no puede estar por encima de la veracidad de la información. Y esa veracidad se da en la medida en que yo, lo que siempre se intenta en cualquier escuela de comunicación enseñar, y es, lleguemos a todas las fuentes que hacen parte de una noticia, y todas las fuentes no es multiplicidad de voces que estén hablando sobre lo mismo, sino los distintos puntos de vista que tiene eso. Yo creo que ese aspecto de la autorregulación es fundamental para llegar a esa, digamos, medición, si se quiere, ahí la palabra, hacerla justa. Es sobre todo esa parte, como yo como periodista, tengo claro mi papel frente a la información y frente al medio y a la comunidad. ¿Y hasta dónde debo llegar y qué puedo hacer y qué no? Por supuesto. David. Bueno, yo pienso que la palabra medición es una palabra que para los medios de comunicación puede quedar un poco grande, en la perspectiva de que la medición habitualmente se hace para calcular resultados determinados sobre una población, y finalmente los medios de comunicación no van procurando generar un efecto específico sobre una población, sino dar información suficiente para que ellos tomen sus propias decisiones. El concepto de medición, que es muy propio de la responsabilidad social, a través de los indicadores, habitualmente lo han hecho los medios de comunicación, pero no diría yo midiendo el impacto, sino midiendo más bien la influencia que generan a través del rating, los sondeos de satisfacción, los sondeos de percepción, pero esos, a mi juicio, no son indicadores que sean significativos cuando estamos hablando de los modelos de responsabilidad social. Yo creo que es fundamental que una organización permanentemente se evalúe, más que medirse, porque medirse habitualmente nos conlleva las métricas de medición, sino se evalúe sobre el cumplimiento mínimo de los principios que mencionaba, por ejemplo, el profesor Juana hace un rato, de veracidad o de multiplicidad de fuentes o diversidad de fuentes que mencionaba el profesor colega de la Universidad de Afid. Yo lo que planteo aquí es hablar de medición en el sentido estricto de la métrica, estaría un poquito más cercano de los ámbitos comerciales y de los ámbitos de la publicidad del rating y la tarea específica, que es la que nos tienen aquí reunidos de la responsabilidad social, yo la llamaría más de proceso de autoevaluación con una frecuencia regular, donde la organización, por ejemplo, mida sus errores que ha cometido, lo reconozca, que es parte, digamos, del trabajo del periodista, que haga una evaluación sobre la percepción que tienen sus televidentes, sus lectores, sus oyentes, sobre los contenidos que reciben, mucho más que hablar de una medición en el sentido tradicional de la palabra. Muy bien, Juan Manuel, autoevaluación, autorregulación, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, en consonancia con lo que han mencionado mis compañeros de este foro, yo creo que es difícil hacer propiamente una medición del impacto de los contenidos periodísticos. Yo apuntaría que el concepto de responsabilidad social nos lleva a un momento previo, no al momento ya de la consecuencia, de los efectos, del impacto como tal. Yo creo que la responsabilidad social ha sido un llamado a cómo estamos haciendo las cosas, a hacer las cosas bien desde un principio. Y yo creo que todo proceso comunicativo y todo proceso periodístico debe comenzar desde un inicio con un buen proceso de elaboración de la información, para que luego ya las formas de interacción, de participación y de generación de opinión pública pues se puedan reflexionar y se puedan analizar de otras formas. Pero propiamente, como lo dice el profesor David, yo creo que no hay una forma exacta de establecer unos indicadores para medir el impacto de la información. Hoy, con redes sociales y con toda la posibilidad que ofrece Internet, por supuesto que hay una reacción, hay una respuesta, hay una interacción con el público perceptor y esto podría servir para tener insumos y tener algo de información sobre cómo está formándose la opinión pública, qué está pensando el público perceptor. Pero yo creo que la responsabilidad social no debe ser mirada ahí, sino desde el antes, desde cómo se está elaborando el producto periodístico para que ese ejercicio de responsabilidad social nos lleve a un compromiso ético. El impacto podría también verse reflejado en un momento dado en la posibilidad de movilización, en la participación de la ciudadanía, en la creación de ciudadanía, en esa formación que también trabajamos desde los medios de comunicación. Entonces, yo creo que necesariamente no hay una forma de medir ese impacto, sino que debemos de trabajar desde la responsabilidad social, desde el proceso de formación de los comunicadores y desde el proceso de creación del mensaje periodístico. Perfecto. Entonces, vamos a sacar unas primeras conclusiones de este tema que acabamos de abordar antes de ir a un corte y escucho las opiniones de ustedes. O sea, todo mensaje debe causar un impacto y esto debe tener también, tiene que ver con la ética del periodista, cómo lo está presentando, cómo lo está dando, pero también la comunidad tiene derecho a información. Ahí va una autoevaluación y una autorregulación de qué es lo que le vamos a dar al público, ¿cierto? Y no podemos tener unos indicadores. Pero realmente, para finalizar, aquí hay un tema que me llama muchísimo la atención y quiero que terminemos este corte, este espacio con esto. Y es, hay unos contenidos que a la gente le gusta muchísimo más y otros que no. ¿Cómo hacemos entonces para saber qué le está gustando a la gente, qué no le está gustando y qué le debemos presentar? Comenzamos con Juan. Gracias. Yo creo que los contenidos periodísticos deben partir de un ejercicio de reflexión, de criterio periodístico desde los medios de comunicación. Yo creo que el criterio de si la información es aburrida o es entretenida, no debe ser tenido en cuenta a la hora de informar. Creo que la información es una y el deber con la comunidad, de cumplir con esa función informativa, que es una función pública, no debe apuntar a satisfacer intereses de entretenimiento necesariamente. Lo vemos con información de orden público, que posiblemente no sea del mayor entretenimiento, pero que es necesaria para la comunidad, para poder tener claro el contexto de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, yo creo que la información no debe ser mirada en un sentido de entretener al público y establecer contenidos que no sean aburridores, por decirlo así. Yo creo que la información, además de ser un derecho, pues también exige responsabilidad por parte de quien está informando, porque es el público el que al final de cuentas va a recibir la información. Y esa información puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser propositiva, puede ser constructiva en un momento dado. Y yo creo que no debe ser tenida en cuenta desde criterios de si se está generando o no un entretenimiento. Yo creo que el periodismo debe apuntar a una información clara, concreta y no a una información por entretener. Perfecto. Diego y David, de una manera muy puntual, su opinión sobre el tema para que nos vamos a un corte de comerciales. Diego. Yo creo que ahí, bueno, yo quiero aburrir la pregunta también, no solamente de lo periodístico, digamos de los contenidos en general, porque ahí también apuntan a otros espacios que no tienen que ver justamente con el informativo. Y se están haciendo experiencias, experimentos hoy en día, qué es lo que ha hecho la Internet con esa televisión de streaming. Por ejemplo, un caso, el caso de Netflix, cómo le ha permitido tener una relación, lo que realmente esos usuarios quieren y unos contenidos que van en función de eso. Digámoslo que en términos de entretenimiento. En términos de información, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Juan. Específicamente, pues obviamente aquí la información debe ser una y pues debe ser lo más objetiva, lo más veras posible. Pero yo creo que en ese sentido hay que empezar a mirar las otras cosas que están pasando gracias a la tecnología, que está permitiendo otras formas de medición, que nunca la televisión lo logró, que esas mediciones de rating nunca fueron ciertas como las hacían creer, porque al público en realidad nunca se le dio lo que quiso. El público vio lo que le pusieron en pantalla. David, un derecho a la información entonces, donde predomine siempre el equilibrio y el respeto. Sí, yo quiero, alineado a la pregunta que haces, Luis, conectarme un poco con lo que acaban de plantear, en la perspectiva de que estamos hablando de la responsabilidad social de los medios de comunicación y hay que delimitar claramente cuál es el rol que juega cada medio y cada producto y cada contenido. Efectivamente, cuando estamos hablando de información, estamos hablando de un modelo que tiene unas pautas específicas y un propósito que es garantizar que una comunidad y una sociedad se informen. Yo tengo una pequeña diferencia leve con Juan en el sentido de que la información sí puede ser atractiva, o sea, más que recreativa puede ser atractiva. De hecho, hay múltiples formas de presentar la información. Hay medios de comunicación que se caracterizan por tener muchísimas más formas de presentar la información respetando los principios de veracidad. Es decir, no es lo mismo una simple lectura de una noticia a, por ejemplo, la construcción de otros géneros informativos, como los reportajes, la crónica, que igual pueden ser informativos, pero que tienen complementos importantes para garantizar que la gente se atraiga. Es decir, la gente que ve un documental donde le contamos una historia de un fenómeno social, un fenómeno ambiental, igual se está informando y puede tener las bases de la estética de los medios de comunicación, o sea, que se puede combinar. Lo que pasa es que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, cada vez son más limitados para ese tipo de productos. Y frente a la pregunta que haces del derecho a la información, finalmente los usuarios son los que califican la calidad de la información. Y una tarea que tenemos nosotros como un miembro de la academia, no solo es formar periodistas, sino promover la formación de audiencias. ¿Eso qué significa? Que las personas tengan cada vez más criterio para escoger mejor los medios de comunicación y los productos que ven. Perfecto. Entonces, vamos a un corte y ya regresamos para continuar hablando sobre responsabilidad social en los medios de comunicación. Muy bien, continuamos con este especial de responsabilidad social en los medios de comunicación. Nos acompañan tres representantes de la Academia de la Educación Superior en la ciudad de Medellín. Está David Hernández García, decano de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. También nos acompaña Diego Fernando Montoya, jefe del Departamento de Comunicación Social de la Universidad EAFID. Y finalmente, Juan Manuel Muñoz, coordinador de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Vamos a hablar en esta segunda parte de un tema bien interesante. Y es cómo hacer interesantes los contenidos, que la gente se enamore cada vez más de ellos, que los quiera ver, que no pasen de canal, que se queden cuando están viendo el contenido, cuando están viendo la información que les estamos presentando para generar procesos comunicativos, pero también esa dualidad que tienen los medios de ser sostenibles. Bueno, yo quiero ahí hacer referencia al diálogo que teníamos anteriormente, y es que finalmente los medios de comunicación tienen la capacidad de desarrollar múltiples productos a través de múltiples canales y múltiples formatos. Esto significa, y ahí coincido con el profesor Juan, que cuando un medio de comunicación se ha dado a la tarea de tener productos informativos a través del formato noticiero, por ejemplo, tiene que garantizar que se den todas las condiciones éticas que han sido explicadas en el primer segmento y a los que hacía referencia también el colega de la Universidad de Afid, que tienen una discusión histórica y una reflexión histórica importante. Ahí hay que respetarlos al máximo. Pero también existen otros formatos, es decir, que nosotros como medio de comunicación podemos garantizar un acercamiento mayor a los públicos en función de las expectativas que los públicos tienen. Por ejemplo, si nosotros sabemos que hay un público infantil, ha habido conocimientos, ha habido asuntos recreativos, pues habrá que tener productos para ese público y trabajar con ese público y con esos anunciantes. La clave en esto, digo yo, es no combinar estrictamente los formatos de una forma que la gente no entienda si estamos informando o si estamos recreando o si estamos simplemente haciendo humor, sino que cada uno de los formatos esté bien establecido. Yo pienso que un medio de comunicación en Colombia puede ser sostenible siempre y cuando haga cada uno de sus productos en cada uno de sus formatos con la mejor calidad, acercándose al público correcto y a los anunciantes correctos. Muy bien, vamos con Juan. Bueno, frente a este punto quiero señalar que la información como tal, pues como lo dije anteriormente, es una sola. Pero las formas de narrar pueden ser diferentes. Las formas de presentación de los contenidos pueden ser diferentes y yo creo que ahí sí se hace necesario el juego de la creatividad y de la innovación. Yo creo que las formas de contar y de narrar historias en los medios de comunicación hacen que los productos sí puedan ser atractivos para el público perceptor. Con respecto a la situación de la sostenibilidad de las empresas informativas, yo creo que hay que partir también del principio que mencionamos al inicio de este foro y es el de la responsabilidad social. Yo creo que se puede hacer empresa informativa sin necesidad de sacrificar los intereses de la información por intereses particulares o económicos, que podría ser la situación que se presente con la publicidad, con la propaganda que se emita a través de un medio de comunicación. Yo creo que se pueden hacer productos y contenidos periodísticos, informativos o comunicativos que sean de interés para la comunidad y sin necesidad de sacrificar intereses éticos por un interés particular o económico. El caso de la radio, yo creo que el caso tan comentado en estos días de la radio juvenil yo creo que nos lleva a la reflexión, a pensar qué tipo de contenido se le está entregando al público infantil y juvenil y qué tipo de lenguaje se está utilizando con el fin de incrementar un rating, con el fin de incrementar posiblemente unas ventas por publicidad, se hace necesario sacrificar la ética, la identidad de una organización empresarial por cuestiones económicas, incluso sacrificar contenidos de alta calidad por contenidos donde se maneja de una forma indebida el lenguaje. Yo creo que es ahí donde en este espacio tenemos que aprovechar para reflexionar y no necesariamente tenemos que llegar a la conclusión de que hay que sacrificar el ejercicio ético, ser irresponsable por un interés económico. Perfecto. Diego, la opinión por favor. Yo creo que un poco tomando lo que decía el profesor David, yo creo que uno puede reducir un poco más en términos de la mistura, de los relatos, hay muchas formas de relato y nosotros cuando nos forman en comunicación pues hablamos de géneros específicos y hablamos de formatos específicos y uno habla de noticias, es así y tal, pero esto ha empezado a cambiar y yo creo que eso a mí me parece que es válido, siempre y cuando haya un respeto por la información que se está dando. ¿Qué me parece a mí preocupante lo que veo que pasa actualmente en los medios de comunicación en nuestro país, hablando específicamente de los noticios de televisión, sobre todo a nivel nacional? Primero que seguimos en lo mismo, el país está representado por una porción muy pequeña y obviamente ahí pues hay gente que no se va a ver, hablo de la audiencia, no se va a ver representada en esa información. Por otra parte, hubo un momento, me imagino que gracias a las tecnologías, en el que hubo un cambio en los últimos 10 años, en el que ya las noticias ya no son notas, ya las noticias es un periodista hablando y hablando y hablando. ¿Cuándo va a haber una información absolutamente profunda en un escenario donde el periodista simplemente tiene ahí a una persona, le hace unas preguntas y es en vivo? ¿O qué pasa cuando, por ejemplo, a la mañana siempre hay los noticieros nacionales con lo que pasó en la noche, en la noche en una ciudad, en el caso de Bogotá de 8 millones de habitantes, en el caso de Medellín de 2,5 millones de habitantes, pasaron dos cosas para ellos solamente que fueron dos muertes y dónde están las otras cosas que están pasando. Yo creo que ahí es muy difícil que se vean representadas las audiencias y yo creo que en ese sentido pues es muy difícil, obviamente se hace sostenible porque lo están haciendo en términos económicos, publicitarios, porque son conglomerados económicos que tienen todo al servicio del noticiero. Pero yo no creo que haya una responsabilidad en esa información y una reciprocidad o una representación de esa audiencia frente a esa información. Está viendo eso. Ahora otra cosa para finalizar ahí es que lo que estás viendo a la mañana es lo mismo que ves al mediodía y lo mismo que ves a la noche. Entonces hay que hacernos una pregunta es cómo estamos construyendo los noticieros, cómo estamos construyendo la información, cómo llegamos a la crónica, al relato, al reportaje, a todo eso que puede ir mucho más en profundidad y cómo podemos con eso sí representar al país en general y no una pequeña porción como ha pasado. Y esto tiene que ver entonces con la formación de audiencias. Las personas se están viendo o no representadas con los contenidos de los medios, con esa responsabilidad que deben tener ellos y también que haya inclusión. ¿Qué opinan ustedes sobre este proceso de formación de audiencias? Iniciamos ahora con Diego nuevamente. Yo creo que va justamente ligado en eso que estaba diciendo con anterioridad. aquí es importante y yo creo que ahí está el llamado a estos otros canales, a los canales regionales, a los canales locales, a los canales comunitarios, a todos estos otros espacios donde está la información, donde empecemos a jugar a una, digamos a hacer otro tipo de información, a generar otros formatos donde podemos llegar mucho más allá y no con esa rapidez de la chiva y de la noticia que siempre nos ha molestado tanto. En ese sentido creo que uno le empieza a dar otras opciones a la audiencia y la audiencia ya puede empezar a tener más posibilidades para poder escoger la información. Porque es que en ese momento yo en un canal local replico lo que hace el noticiero nacional, pues a la gente le estoy dando la misma opción, entonces no va a encontrar más posibilidades. Exactamente, y va a tener que ver eso, pero si yo le doy otras opciones y creo que nosotros tenemos posibilidades y en las facultades de comunicación, en las formas de comunicación también estamos llamados a hacer ese tipo de cosas en los ejercicios periodísticos y no replicar lo que están haciendo los noticieros nacionales. David. Bueno, para mí el tema de formación de audiencias es crucial. A mi juicio la mayor parte de discursos y de teorías que se vienen construyendo sobre el tema de la ética en los medios de comunicación y la responsabilidad social de los medios es desde la perspectiva de la responsabilidad de informar verazmente con equilibrio. Pero a mi juicio hay un descuido importante en lo que significa la formación de audiencias. Uno puede hacer un ejercicio importante por llevar buenos contenidos a la audiencia, a los oyentes, a los lectores, pero también tiene que ayudar a preparar a esos lectores para que sepan seleccionar, leer críticamente, analizar lo que reciben y tomar decisiones respecto a los medios de comunicación. El ejemplo que ponía el profesor Juan de la Universidad Pontificia Bolivariana de lo que acaba de suceder la semana anterior en la ciudad de Medellín con los medios radiales o lo que está sucediendo en las redes sociales donde simulan medios informativos a título de broma y la gente disfruta de eso, pero muchas veces la gente no alcanza a diferenciar entre la realidad y lo que pasa. Además porque no le toca directamente. Porque no le toca directamente. Finalmente no solo habla de quienes hacen eso, de los periodistas, sino de cómo están preparadas las personas para recibir la información. Yo soy un defensor de la tarea que hay que comenzar a hacer y que ya algunos medios de comunicación e instituciones hacen de ir a los colegios, de trabajar desde las universidades en la preparación de lectores, en la preparación de televidentes y en la preparación de oyentes. Creo que hay que desarrollar un criterio avanzado entre las personas que somos consumidores. Creo que todos lo somos de alguna manera de los medios de comunicación para tener un mejor nivel de juzgamiento, un mejor nivel de evaluación y de procesamiento de la información que se recibe. Juan Manuel, desde el área de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ellos han mencionado el tema de las audiencias en un sentido, creo yo, también pasivo. Yo creo que hoy hay que mirar que el público que está al otro lado de la pantalla, el público que está al otro lado de los micrófonos, también hoy tiene la posibilidad de ser productor de contenidos. Entonces yo creo que en estos tiempos las audiencias no son pasivas, no se quedaron simplemente en recibir el mensaje, en ver el contenido del noticiero de televisión, sino que ya lo están comentando, ya están interactuando, están participando e incluso están produciendo contenidos. Entonces yo creo que el papel de las audiencias no se quedó simplemente en recibir el contenido, sino que hoy tenemos que reflexionar porque esas audiencias, ese público que está allá, también está elaborando sus propios contenidos. Es el público quien a través de una cuenta de Twitter o en una red social como Facebook, está elaborando contenidos, los está compartiendo, está tomando la fotografía del accidente, está grabando el video de la riña callejera y la está compartiendo, incluso en las plataformas de los medios de comunicación. Entonces yo creo que la audiencia no simplemente se quedó en esa caja que recibía contenidos, en ese público receptor, sino que ha trascendido. Y yo creo que el ejercicio de responsabilidad social, como lo decía David, no es simplemente de las empresas informativas, sino que es social, es de todo el grupo social. Y yo creo que este debate que estamos teniendo hoy, posiblemente lo vamos a tener que ampliar hacia quiénes son los que están generando contenidos en las redes sociales, quiénes son los que están realizando comentarios. Hoy es muy fácil lesionar, vulnerar o dañar derechos fundamentales de una persona a través de un comentario en Facebook, acabar con el buen nombre de una persona, no solamente en los medios de comunicación tradicionales y por parte de profesionales de la comunicación del periodismo, sino que una persona, cualquier televidente, lo puede estar haciendo, consciente o inconscientemente. Entonces yo creo que más que formación de audiencias, yo pensaría en formación de ciudadanos. Yo creo que hoy cualquier persona, dentro de la democratización de los medios y las posibilidades que trajo la Constitución, amplía las posibilidades de emitir contenidos para cualquier persona. Y yo creo que nosotros en las universidades, como líderes de formación de opinión pública, también podemos liderar esos proyectos de formación de ciudadanía. Sé que Diego quiere decir algo sobre el tema. Sí, yo particularmente no lo estoy viendo como audiencias pasivas, estoy totalmente de acuerdo, obviamente hoy hablamos del prosumidor, esa gente que coge la información, la reacomoda y arma su propia información. De hecho hay una figura muy importante ahora que es el Gatewatcher. Nosotros en comunicación hablábamos siempre de la figura del Gatekeeper, ese guardabarreras dentro de los medios de comunicación, dentro de la editorial de un medio. Y ahora aparece el Gatewatcher, que es esa persona que está siendo influenciador, y es el que filtra la información. Y yo muchas veces llego a la información por redes sociales, por Facebook, por Twitter, por cualquier de esos canales, y ni siquiera llego porque sigo al medio, llego porque sigo a la persona que tiene unos intereses cercanos a los míos. Entonces yo quería hacer salvedad en ese sentido, porque no es que vea una audiencia pasiva, estoy absolutamente de acuerdo en que las audiencias son totalmente activas, son pensantes, y que sí, es una formación de ciudadanos. Y que cada vez ganan más protagonismo. Antes de ir al corte, quiero escucharlo sobre algo, y es cómo estamos trabajando las universidades con estos futuros profesionales, para crear conciencia en ellos sobre responsabilidad social. No sólo cuando lleguen al medio, porque se tienen que identificar con el medio, sino también por convicción. David. Bueno, una tarea que es muy importante en las universidades, es quitar un poco el mito de que los medios de comunicación son fundamentalmente cajas tecnológicas, en las cuales tenemos que aprender cuál es el último desarrollo en infraestructura, la última evolución tecnológica, las mejores cámaras de televisión, el uso de las redes sociales. Eso sin lugar a dudas es importante, pero eso hace parte más del mundo de lo técnico. La gran tarea que tienen las universidades es una formación integral, aunque parece una palabra bastante trillada, realmente, y es el caso de la Universidad de Antioquia, nuestra apuesta es porque hay una formación integral. Es muy importante que, por ejemplo, si un periodista requiere dar un contexto sobre el conflicto colombiano, pues tenga unas mínimas bases históricas de cómo se gestó el conflicto en Colombia. Cuando un periodista cubre, digamos, temas internacionales, no es suficiente con que conozca que en este momento está sucediendo un conflicto entre dos países, sino que esos países tienen una esencia histórica, una ideología, y por eso la formación tiene que ser integral. Y sobre todo, y eso supera los simples cursos de ética que todos nosotros vimos, que en cada una de las asignaturas los profesores tengan la gran responsabilidad de inyectar esos valores y esos códigos deontológicos, desde el profesor de cine hasta el profesor de cualquier asignatura, como la estadística, por ejemplo, tienen la responsabilidad de introyectar en los jóvenes estudiantes el perfil ético que es propio de nuestra profesión. Importantísimo. Diego. Yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo David, y creo que es algo también que se está haciendo en la Universidad de AFIP, específicamente en el programa de comunicación social, es justamente pensar en ese comunicador integral, así como lo dice Illa, pues él también hablaba de esa palabra que se vuelve repetitiva, común, trillada, pero es necesario llegar a ella. Ya intentamos mucho eso, también es del ejercicio práctico de ese estudiante que empiece a pensar, que empiece a conocer su ciudad, que son los problemas que nosotros vivimos a veces con nuestros estudiantes, que no conocen la ciudad, y la ciudad de ellos también es una pequeña porción. Entonces, también empezar a conocer su contexto, de dónde viene todo el conflicto, digamos que eso también nos ha permitido generar otro tipo de cosas. Pues eso es lo ideal para nosotros dentro del escenario, y eso es lo que le estamos apuntando para también seguir planteando, digamos, esa ética periodística y esa ética informativa dentro de todo el escenario que ellos reciben en comunicación. Juan Manuel, que muchas veces solamente leen la primera parte, escuchan la primera parte de la información, pero no se dan a la tarea de investigar realmente. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, también tengo que decir que institucionalmente, desde nuestra facultad, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pues también están planteados unos principios en la misión, en la visión, que por supuesto tienen el discurso de la formación integral, pero yo creo que no se queda simplemente en palabras. Yo creo que es necesario que los comunicadores sociales, periodistas, se formen intelectualmente de una forma muy abierta. Yo creo que a los comunicadores se les exige mucho y es porque realmente tienen que aprender mucho y tienen que conocer e interpretar el mundo que los rodea. La formación no simplemente se debe quedar en un asunto técnico, como lo decía David, o en un asunto de formación en un género, sino que es un ejercicio hermenéutico de interpretación de un contexto. Yo creo que es necesaria una formación en historia, en economía, en política, en filosofía, en literatura, porque es que lo que va a hacer el comunicador es interpretar y darles interpretación al público perceptor. Entonces yo creo que no se debe quedar simplemente en un discurso lo de la formación integral en las universidades, el respeto por las personas, la aceptación de los derechos fundamentales y el respeto y la protección de esos derechos fundamentales, sino que yo creo que se debe materializar y eso se debe ver reflejado en un currículo. Yo creo que desde nuestra facultad, en la Universidad Pontificia de Bolivarera, nos hemos preocupado por que eso se vea reflejado en los contenidos de los cursos, en los perfiles de los docentes, en la forma como se trabaja una clase, en la forma como se percibe un ejercicio académico, como se proyecta un recorrido por la ciudad, de entender qué es lo que está pasando en este barrio, en esta zona. Entonces yo creo que no se debe quedar simplemente en palabras, sino que yo creo que las universidades estamos trabajando por tener realmente comunicadores que desde la investigación, desde la proyección en la que están trabajando, puedan reflejar esa integralidad que recibieron en la universidad. Estoy seguro entonces que este es un compromiso que tenemos todas las universidades en las que estamos trabajando y cuando nos reunimos los decanos coincidimos en este tema. Universidad Pontificia Bolivariana, AFI, la de Antioquia, Universidad Cooperativa y los demás compañeros decanos de las demás universidades en las cuales estamos 100% comprometidos en la formación de unos profesionales conscientes de lo que están haciendo y de lo que van a transmitir. Vamos a un segundo corte de comerciales y ya regresamos. Continuamos con este foro sobre responsabilidad social en los medios de comunicación. Hemos hablado con los representantes de la Universidad de Antioquia, de la Universidad AFI, de la Universidad Pontificia Bolivariana, temas bien interesantes como los contenidos, la puja entre la información y la sostenibilidad en los medios de información y en los medios de comunicación. Y vamos a entrar a un tema bien interesante, las redes sociales, estas plataformas digitales que ya lo hemos tocado, pero quiero que entremos un poquito más a profundidad. ¿Qué hacer con las redes sociales? ¿Cómo medirlas? ¿Cómo regularlas? Como David nos decía ahorita mejor, porque es algo que en determinado momento se puede salir de control. Empecemos con Diego, seguimos con Juan y después con David. Diego. Yo creo que estamos, las facultades de comunicación social y el país en términos de legislación estamos en la necesidad urgente de empezar a regular las redes sociales, porque ahí está pasando una cosa muy complicada y es que la gente dice cualquier cosa y cuando digo a la gente me refiero a medios de comunicación están saliendo con un montón de cosas que pueden ofender al otro, que pueden generar cosas supremamente complejas. Yo recuerdo un caso que tiene que ver con una red social específica en el 2012-2013, la red Second Life, no es muy común para nosotros, pero es una red también interesante en muchas partes del mundo. Y voy a contar un caso muy pequeño que puso en jaque una legislación de un país. Dos personas se divorciaron porque una, en la China, porque una le puso los cachos a la otra con un avatar. Cuando llegaron a la legislación, pues a la corte, primero ese es el motivo y el segundo problema que se encontraron era cómo vamos a repartir los bienes. Entonces repartieron los bienes, pero los bienes virtuales, los que hemos comprado, que compramos con la tarjeta de crédito de él, pero yo también... Entonces, miren, esa cosa tan simple, entre comillas, que tiene que ver con la red social, está poniendo en jaque la legislación. Ahora, en el ejercicio periodístico, el resto de la red social, lo que pasó, y ahorita lo anunciaban con una de las emisoras acá en la ciudad de Medellín, en las últimas semanas, con una de estas cosas en Twitter, pues, por poner en burla a una persona. Entonces ahí hay que empezar a generar una regulación, pero yo creo que ahí somos llamados nosotros, como universidad, con el Estado, a empezar a generar alianzas y empezar a debatir el tema, porque eso todavía no hay nada. Hay especulación y hay cosas que se van dando, pero casi que lo que está apareciendo son simplemente las instituciones, las empresas, armando unos manuales de estilo, de cómo manejar la red, pero en general falta totalmente, digamos, un control específico sobre ese tema. Y algo que llama muchísimo la atención es que después se asegura que no se tenía el objetivo, que no será consciente del alcance de un comentario o de algo que se está publicando. Juan. Bueno, yo creo que el tema de Internet, las redes sociales, pues yo creo que frente a los medios de comunicación, pues, amplía el panorama en las formas de narración, amplía la posibilidad de presentar contenidos, de utilizar esa convergencia multimedial que trabajamos desde las facultades en el sentido de narrar con lo escrito, con lo visual, con lo sonoro, y yo creo que es una posibilidad muy fuerte para los medios de comunicación en el sentido de profundizar contenidos, y sobre lo que hablábamos en un momento dado de también narrar con unas formas que posiblemente puedan ser atractivas. Ahora, frente al público, yo creo que de cierta forma en Colombia sí hay normas, y sí hay algo de regulación desde el punto de vista jurídico sobre este tema. Por supuesto que hay todavía normas que se quedan en un sentido muy general, la libertad de expresión, ¿cierto?, la posibilidad de tener una cuenta y expresar. Ya hay algunos antecedentes sobre algunos casos muy particulares donde se han tenido en cuenta algunos comentarios en Twitter para ser llevados a una situación jurídica, pero yo creo que, como lo dice el profesor Diego, yo creo que sí hace falta incluso difusión y también tener un aparato, por decirlo así, desde el punto de vista de la justicia, que se vea más eficaz, en el sentido de que las personas sí se sientan protegidas y no se vean tan vulnerables frente a una red que posiblemente tiene un poder que no alcanzamos a medir en el mundo entero, que no alcanzamos a dimensionar. Entonces, yo creo que sí, ha habido un vacío, de cierta forma una lentitud en los procesos jurídicos, por decirlo así. Sin embargo, creo que la formación de audiencias en ese sentido sí parte del hogar, parte de las escuelas mismas, por supuesto de las universidades, de tener el control cuando se puede, en el sentido de indicarle a un menor de edad qué es lo que es debido y qué no en redes sociales. Entonces, yo creo que eso hace parte de un proceso de formación que podríamos quedarnos en un círculo vicioso incluso, pero que sí hace falta en Colombia discutir, reflexionar en el sentido de proponer normas un poco más eficaces, que la institucionalidad se vea con más dientes, por decirlo así, en el sentido de proteger más, no tanto de regular, pero sí en el sentido de proteger, de proteger los contenidos y sobre todo de proteger derechos fundamentales de las personas. Por supuesto. ¿Qué opina la Universidad de Antioca sobre el tema? Bueno, yo quiero hacer una referencia a una actividad académica que hicimos el año pasado en el marco de la celebración de los 25 años de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Yo tengo el privilegio de estudiar un campo de la comunicación que es el mundo organizacional y estamos desarrollando una investigación sobre la auditoría al uso de redes sociales en las organizaciones, es decir, cuando las organizaciones, las entidades tienen propiamente redes sociales. Esto nos ha permitido entender una cantidad de aspectos que deben ser controlados y regulados por las organizaciones cuando están utilizando una red social. Dentro de estos estudios hemos podido confirmar varias cosas. La primera es que es muy importante que las personas entiendan cuándo la red social está cumpliendo una función meramente de relacionamiento entre personas o cuándo cumple una función informativa. De alguna manera lo decía el colega de la Universidad de Afida ahora, pues en los medios de comunicación cada vez más no se alcanza a ver esa delimitación, es decir, hay una combinación de todo. Las redes sociales tienen esa ventaja y riesgo, y es que hay una ventaja, y es que usted puede recrearse, hablar con sus amigos, informarse, participar, etc., pero cuando no están claramente dados los límites, los límites tiene problemas. Yo coincido en que ha abierto un canal, una ventana inmensa para los medios de comunicación, el hecho de que ahora puedan participar en redes sociales, pero también esa responsabilidad social de los medios de comunicación que habitualmente estaban en los canales tradicionales, ahora lo tienen que hacer también en las redes sociales. Es decir, casi que un medio de comunicación, de prensa, de radio, televisión, tiene que entender que los mismos principios éticos o los códigos deontológicos ahora tendrán que tener cierto nivel de adaptación y control cuando lo tienen en las redes sociales. Otra cosa es la red social ya en el uso común de las personas. Ya es un tema que comparto con Juan, viene desde la formación, el cuidado de los niños, cuántos casos hemos visto recientemente de pornografía infantil, de abuso sexual, etc. Entonces yo diría, como hoy estamos hablando de los medios de comunicación, tiene que haber una reflexión en cada medio sobre el papel que están ejerciendo las redes sociales y cómo transfiere el código de ética y el código deontológico a esa red social. Y en la sociedad, un trabajo conjunto, familia, instituciones educativas. Muy bien, vamos terminando entonces. Nos quedan ocho minutos para terminar este foro de responsabilidad social y quisiera hacerles una pregunta y conocer su opinión sobre este tema. Vamos a empezar con Juan Manuel. Y es, hemos visto recomendaciones, digámoslo así, del presidente de la República que no se utilicen los contenidos de cámaras de seguridad en los medios de comunicación. Hemos visto también organismos del Estado donde director o directora solicita que a un periodista se le cierre su cuenta. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué hacer con esto, Juan Manuel? Bueno, es un tema para discutir y por supuesto que el espacio podría ser un poco más abierto en cuanto a la participación. Yo creo que al presidente de la República, pues, no le queda bien estar indicando a los medios de comunicación qué contenidos llevar o qué contenidos no llevar. Yo creo que ahí tocamos el tema de la censura, de la posibilidad de una intervención del gobierno en los contenidos. Yo creo que se debería quedar simplemente en una recomendación, no trascender de ahí, no pasar de ahí. Yo creo que así es como lo han asumido los medios de comunicación, porque asumirlo de otra forma yo creo que ya sería una directa intervención y podría afectar la libertad de información. Ahora, sobre la recomendación en particular que ha hecho el presidente de la República frente a los contenidos de cámaras de seguridad y de videos sobre delitos que se están presentando en algunas ciudades del país. Yo creo que los medios de comunicación, pues, específicamente los de televisión, yo creo que sí han exagerado en la presentación de contenidos. reducir una emisión, un contenido periodístico simplemente a lo que está pasando, a lo que quedó registrado en una cámara de seguridad, yo creo que hace que el contenido sea pobre. Yo creo que no se deben quedar simplemente en contar la anécdota, el hurto, la riña, la pelea, lo que ocurrió en la esquina, sino que se debe trascender. Yo creo que ese material, lamentablemente, desde el punto de vista de mi percepción, creo que reduce un poco el ejercicio periodístico, creo que hasta en una condición de facilismo. Yo creo que limitarlo simplemente a esas imágenes que comparten las empresas de seguridad o los mismos comerciantes afectados o las autoridades de fuerza pública, creo que no debe ser solamente el material que se ha emitido en un noticiero. Perfectamente al mediodía uno podría contar casi que 40, 50 minutos de emisión a partir de contenidos que surgen de cámaras de seguridad y creo que ahí la función informativa está quedando muy reducida. Muy bien, Diego. Yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Juan al respecto. A mí me parece que aquí el llamado, más allá de lo que pide el presidente, es un poco lo menos de comunicación, vuelvo a la palabra o al concepto de autorregulación con respecto al uso indiscriminado de este tipo de imágenes. Yo me sumo absolutamente, como ya lo dije, a ese facilismo en realidad termina siendo porque es lo que nos pasaba, digamos, los que hemos trabajado en periodismo hace unos años atrás cuando existía el DAS, que a veces por facilismo le esperaba a uno que llegaran las imágenes del DAS y era copi monte en la edición y salía con él. Y fue el puente de consulta. Exactamente. Entonces, eso en realidad lo que está haciendo es mostrando una pobreza en algunos medios de comunicación que no están llegando a buscar otro tipo de información. Y que volvemos a lo mismo, nos estamos quedando en que la información en el país es solamente violencia, violencia, violencia. Sí, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no estamos, pero yo creo que pasan otras cosas. Y la función también, la responsabilidad social de los medios de comunicación, en ese sentido también es construir otro tipo de información buscando la solución a eso. Digamos que también en línea a lo que hace un rato decía el profesor Juan con respecto a formar ciudadanía, también va en ese sentido, en pensar en la construcción desde el medio de comunicación, soluciones para unas posibles, digamos, para otro tipo de información. Hace un año tuve la oportunidad de estar en Washington y hablaba con la comunicadora del Banco Interamericano de Desarrollo, ella nos contaba, por ejemplo, que en Washington es una ciudad absolutamente peligrosa en términos de atracos, de asesinatos, de muchas personas en condición de calle y eso, a pesar de ser casi más violenta que muchas ciudades de las nuestras, no se refleja. Y no porque también se esté tapando a eso, la gente lo reconoce, pero hay que darle también la esperanza a la persona cuando va a salir al trabajo, en la mañana, si yo voy a salir y lo que veo toda la mañana es muertos, 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 pues y robaron y todo el cuento, yo ya no quiero salir, ya todos salimos con las ventanas del auto cerradas, no quiero hablar con nadie porque me van a atracar. Entonces también hay que darle otras opciones de información al televidente. Perfecto. David. Yo frente a esa idea del presidente de la República quiero hacer dos comentarios. El primero de ellos es que Colombia tiene suficiente legislación que determina cuál es el uso que se le da a los materiales en cualquiera de los formatos existentes, incluido los formatos audiovisuales. Existe la protección jurídica de muchos materiales, es decir, que en términos de ley es completamente legítimo que un periodista pueda acceder a un material audiovisual. Eso es, digamos, desde la perspectiva normativa, está completamente regulado, salvo que ya se encuentre bajo los criterios de propiedad jurídica en un proceso de investigación. Pero una cosa es lo legal y otra cosa es la ética y las prácticas que tienen las organizaciones. Yo voy a utilizar una palabra que puede sonar un poco más extrema, pero en línea con lo que dicen mis colegas, y es a mí me parece que ya estamos llegando a un toque morboso de las noticias que utilizan como insumo fundamental las cámaras de televisión. Yo creo que ahora estamos buscando que las noticias produzcan suspenso y ansiedad y no, como lo decía Juan al inicio de esta conversación, información lo suficientemente amplia. Qué importante es para un ciudadano saber que se volvió un ladrón de una cuadra y remató a la hermana o que hubo tres disparos de más o un disparo de más cuando finalmente la persona murió. Creo que es exceso y ya tiene que ver con los principios y valores del periodista. Volvemos a la autorregulación, a lo que debemos hacer y a lo que no. ¿Cierto? Entonces, para sacar conclusiones, hablamos entonces que es importantísimo cuando estamos tocando el tema de la responsabilidad social en los medios de comunicación. Ustedes me dirán si están de acuerdo o si estamos omitiendo algo. La autorregulación, primordial. Pensar en formar audiencias, también importantísimo, sin olvidar primero que todo que son ciudadanos, son personas integrantes de una comunidad. Formar integralmente desde las universidades, importantísimo. También la importancia de las redes sociales y de las plataformas, pero teniendo también un cuidado y siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Y sobre todo, bajarle a lo negativo en los medios de comunicación. ¿Estamos de acuerdo entonces? Así es. Muy bien, entonces a Juan Manuel, a Diego y a David, muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial de responsabilidad social en los medios de comunicación. Muchísimas gracias a Teleantioquia por acompañarnos, por abrir este espacio para poderle contar a los televidentes qué es responsabilidad social en los medios de comunicación. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Teleantioquia presentó En el marco de la celebración del Día del Periodista Foro, responsabilidad social en los medios de comunicación Para la celebración del Día del Periodista